hola cómo están amiguitas bienvenidos a la cocinita de nancy este es un colaborativo que organiza mi amiga ya sovas hoy voy a preparar es un bolillito tostado o virotito si tú tienes antojo de un pan dulce y no lo tienes a la mano puedes tostar partirlo a la mitad tostarlo muy bien ponerle esto ya están medios tostados voy a ponerle a este azúcar azúcar aquí encima y lo volteamos amiguitas a que se tueste el bolillito ya quedó caramelizado y muy tostadito amigas es caramelo otra opción de de preparar a mí que me de preparar el bolillo es poniéndole mantequilla azúcar y también amiguitas voltearlo para que caramelice les iba a grabar un vídeo más largo pero mi teléfono ya no tiene memoria y por eso estoy grabando esto rápido pero con mucho gusto les comparto hasta que caramelice aquí está el panecito ya listo lo vamos a a servir en este plato lo puedes acompañar con un café con un vaso de leche con chocolate con un té espero que este vídeo vídeo haya sido dentro al grado regálame un like por favor y mucha suerte a mis amiguitas que están este participando en este colaborativo les mando muchos besitos dale like por si o si no espera mi próximo vídeo chao y y y y y y y y